Menudito en la barriga Se despierta el temblor Previously o Manga por Hombro ¡Acción! Alonso Fernando, jamás seré tuya Te odio El odio lleva al lado oscuro ¿Tu comentario nos hace seguir creciendo? ¡No sé! ¡A la puta calle! ¡Tensión sexual, no! ¡A siempre tengo que follar! ¡Hasta luego, corazones! ¡Oh, oh, oh, oh! Mejor lo explicamos nosotros, ¿no? Necesitábamos una buena historia de amor para que la gente se enganchara Os lo voy a explicar de una manera sencilla para que lo entendáis En el eje de Can de Nada se ve bien claro A mayor tensión sexual, mayor audiencia ¡Iba a salir una polla! Si queremos tener éxito necesitamos tensión sexual ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ha dicho sexual! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? Reconoce que a veces te comportas como un crío ¡Mierda pa' ti, mierda pa' ti! ¡Eso lo serás tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Rebota, rebota y en tu culo flota! Y esto, esto es lo que haría un crío Y no yo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Quieres que un poquito? No te lamentes más Lucha tu destino ¡Cambia tu final! ¡Cambia tu final! Chicos, tenemos que crear la tensión sexual no resuelta, ¿vale? Yo no quiero caer en los topicazos, así que... Toma tensión sexual Pero que he dicho tensión sexual no resuelta Pues creo que esta está resuelta ya, ¿eh? Sí, esta no te va a valer A mí se me ha ocurrido una cosa para lo de la tensión sexual Pero Sergio no va a querer ¿Qué has pensado? Luis y Sergio ¡Me encanta! Con Sergio solo tienes que usar la psicología inversa Hombre, que es tonto, pero no tanto Bueno, ¿qué? ¿Habéis pensado algo? A Carla se le ha ocurrido que la tensión sexual podría estar entre Luis y tú Pero lo hemos descartado porque creemos que no puedes hacerlo ¿Que yo no puedo hacerlo? ¡Ja! ¿Que yo no puedo hacerlo? Pues no, no puedo hacerlo, es verdad, soy un paquete Mira, ni psicología inversa ni pollas Tú hace la tensión sexual con Luis porque lo digo yo y punto Bueno, hombre, solo tenías que decirlo, no hace falta que te pongas así ¿Ves? Lo mejor es ser directo Pero eso será si me cogéis hijas de puta, ¡ah! 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 Gracias, eh chicos, de verdad Muchas gracias por no querer caer en los topicazos, eh Esto era una crítica a todos los topicazos tediosos que hay en televisión Sí, como eso de que en todas las series españolas los personajes están metidos en el bar Sergio, los españoles estamos siempre metidos en el bar Esta es la escena donde se ve que hay química entre vosotros Entonces, las miradas, el primer beso, ¿eh? Que quede natural Acción Bueno, Sergio, ahora que estamos solos quería aprovechar para decirte una cosa Me gustas Hazme el amor En esas escenas es donde se ve un actor de verdad Un actor tiene que ser creativo, tiene que reinventarse No sabes cómo he estado esperando este momento Estoy muy enamorado de ti, estoy tan enamorado de ti, ¿eh? Que estaría el amor aquí mismo, pirata ¡Corten! ¿Se puede saber qué haces? Yo he dicho mi texto como viene en el guión ¿Sí? ¿Y en tu texto pone que le curtas a hostias? No, pero porque me estoy reinventando, me estoy reinventando Mira, Sergio, estoy harta, ¿eh? Siempre te carga las escenas O lo haces bien o yo me busco a otro ¿Qué tal? ¿Lo veis? A esto me refería Mira qué cara de gilipollas se me ha quedado Me estoy reinventando ¿Qué te pasa, Sergio? No, no, nada Si es que tú no lo entenderías ¿Por qué? ¿Porque soy rubia? Que no, hombre, que no es por eso Bueno, sí Joder, es que Carla a veces me trata como si fuera un perro Ay, no seas tan exagerado Seguro que no es para tanto Comer Si quieres yo Puedo hablar con ella ¿Harías eso por mí? Carla, ¿puedo hablar un momentito contigo? No, no te voy a pagar un duro No, no te voy a dar de alta en la seguridad social Y no, no voy a contratar a Nacho Vidal Uy, pero si yo venía por Sergio El pobre lo está pasando muy mal Con eso de la tensión con Luis No estás siendo muy dura con él A ver Para abrir nueces hay que golpearlas Pues lo mismo Lo mismo con la cabeza de Sergio ¿Tú no eres rubia? No seas rubia Pero no se lo digas a nadie ¿No eres rubia? Ergo, no eres tonta ¿Rubia? No tonta Pero calla, por favor ¿Por qué lo escondes? Todo a su tiempo Todo a su tiempo Seguro que ahora mismo el espectador lo está flipando Me vaya mierda Estas no se desnudan Voy a ir a lo seguro Informativos de la sexta Bueno, no me cambies de tema Y vale, te lo explicaré Pero ahora necesito que mantengas el secreto Haré lo que quieras Haré lo que quieras Vale Me vas a ayudar a que Sergio siente la cabeza Está todo el día pensando en tetas ¿Y yo qué quieres que haga? Pues yo qué sé Camélatelo Enamóralo Si Sergio siente la cabeza Y está relajado Voy a poder hacer lo que quiera con la serie Esto lo hago para darle rollito Ah, vale Déjalo, anda, déjalo Joder Yo esto no lo veo No lo veo Oye, Sergio, yo creo que sí, ¿eh? Oye, he quitado la escena gay con Luis ¿Entonces no tendré que hacerla? Mierda ¿Pasa algo? Eh, no, nada, ¿no? Que no te veas llorar, Dono No te veas Es que entre Luis y tú no hay feeling Quiero volver a Kansas Y correr a sus verdes campos en la vieja granja Mira La verdad es que yo te iba a obligar Y tú sabes que yo cuando me pongo, me pongo Pero Porque supongo que habrá un pero Sí, tranquilo Pero ¿Te has dado cuenta de cómo suspira Laura por ti? Es verdad Y yo creyendo que era asma Esa chica ha movido cielo y tierra para ayudarte Y tú solo piensas en desnudarla ¿Tú sabes en qué coño estás pensando? Pues mira, ahora mismo en el de Laura O sea, yo hablándote del amor verdadero Y tú, ahí, pensándolo de siempre Porque ya sabes cómo soy yo Yo soy un lobo solitario Un alma viajera ¿Para qué me molestaré? Bueno, Laura Te quería dar las gracias por ayudarme con el marrón de Luis Ya sabes que me gusta ayudarte ¿Ves? Ahí se ve perfectamente que estás enamorado ¿Qué dices, tía? Si yo no veo nada ¿No? No, ponme la cámara lenta Que ahí se ve mejor Puta mierda de invento lo de la cámara lenta Si es que vais de duritos Y luego sois todos iguales Hola chicos ¿Qué hacéis? Aquí picando algo ¿Tú qué? ¿No comes? No, no, no Es que no tengo hambre Estoy así como si... Como si tuviera mariposas en el estómago ¿A que sí? Sí, sí, es como si... Coquillos en las manos Sí, sí Es calofríos por todo el cuerpo Sudores Temblores Sí, 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 joder Ya se ha enterado todo el mundo que me estoy cargando Es que no soy mi historia, la hostia Está enamoradísimo de ti Lo hemos conseguido El plan ha funcionado Uy, ¿de dónde ha salido? He estado practicando Bueno ya, vamos a dejarlo que estas cosas son las que cansan a los espectadores Seguir riendo Que hoy esta me la acabo Fue la impresión Amarte con mi sin razón ¿Cuál es? Hostia Me ha salido la brolla El agua El agua El agua Es un verde escampo Si la vieja fábrica ¿Qué fábrica? Bueno, parece que todo está saliendo bien Ya tenemos tensión sexual Tenemos a Sergio suspirando por ti Hemos descubierto el lado gay de Luis Y solo yo sé que tú no eres rubia Ni tonta Esto empieza a ponerse interesante Sí, pero Le falta algo Algo que deje al público confundido ¿Pero qué? No sé Un momento A ver ¿Qué pasa? Tus raíces son rubias Tú eres rubia Vaya Sí Soy rubia Natural Soy rubia Espíritas Y Y Y Y Y